Nos quedamos en la parte de la instrumentación, ¿verdad? Ok. Recordando el día de ayer, estuvimos viendo todas las etapas de lo que es una etapa de acondicionamiento de señal. Son todas las etapas que intervienen desde el momento que ustedes registran una señal del ambiente, de un fenómeno natural, del que sea, sea temperatura, sea luz, sea presión, lo que sea. Ahora recorrimos todas las etapas, ¿sale? Desde el momento de la transducción, donde tenemos un elemento sensible, el cual va a captar cualquier fenómeno natural, llámese cualquiera de las variables anteriores, temperatura, presión, etcétera, ¿no? Luz. Y va a ocurrir un proceso de transformación, donde ahí interviene la parte del transductor, en combinación con el elemento sensible, ¿no? El sensor, ¿no? Y el cual, pues, me va a dar cierto registro, ¿no? De algún tipo de fenómeno natural, ¿no? O físico, o lo que estemos nosotros pretendiendo registrar, ¿no? Una vez que ya captamos el registro en esta parte, nosotros tenemos que, este... Ya sea que la respuesta que te dé toda la etapa de transducción sea analógica o digital, nosotros tenemos una etapa de conversión analógica a digital, sale la cual vamos a ir preparando para pasar esa información de manera digital en términos binarios, en cero y en uno, a la etapa de un control. Sale de un control, en este caso puede ser una computadora o un microcontrolador, cualquiera de los dos, ¿no? Un Arduino, un Raspberry, es una PC Gamer, la que ustedes quieran. Este... Un elemento en el cual podamos hacer una interfaz o programar o algo así, la cual nos permita establecer reglas, reglas de decisión, pues, para realizar algún tipo de control o, por lo menos, mostrar información. ¿Ok? Una vez que ya pretendemos hacer eso, que ya viene en binario, la procesamos en la unidad de... donde vamos a establecer estas reglas y una vez que ya establecimos estas reglas y que necesitamos ya sea controlar o mostrar, este... Si necesitamos controlar, pues, aplicamos una etapa de transformar de lo binario a analógico. ¿Para qué? Para mandar esa señal de control a un actuador, ¿no? El actuador simplemente es algo que voy a activar o desactivar. ¿No? Este... Podemos conocer actuadores como, pues, un ventilador, este... Un foco, un indicador, una alarma, cualquier carga la cual me indique que voy a activar algo, ¿no? O algún aviso o algo. Un actuador y después esa variable que nosotros queremos controlar, este... Pues, va a causar algún efecto de la cual estamos controlando, ¿no? O sea, la estamos registrando para poder controlarla, ¿no? Y así se forma un ciclo, ¿no? Se forma un ciclo de decisión entre todo este entorno, ¿no? Platicábamos ayer, este... De un sistema de control de temperatura, ¿no? Simple. Este... De la etapa de refrigeración, ¿no? Muy bien. ¿Qué más platicábamos? Platicábamos... También, ¿qué sucede en la etapa de transducción? Recuerden que hay un elemento sensible y un elemento que también... Vamos a decirlo... Como... Traduce. En este caso es transduce. No traduce. Transduce. Lo que esté registrando, ya sea resistencia, capacitancia, inductancia, luz, presión, temperatura, cualquier variable, a una variable que nosotros conozcamos, ¿sale? Que nosotros podamos interpretar, ¿no? Ya sea voltaje, corriente, resistencia, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? La que ya conocemos. O alguna señal digital o analógica, ¿no? Mirábamos también cualquier... Que hay muchos tipos de sensores en el mercado, ¿no? Los cuales nos ayudan a detectar diferentes tipos de materiales, ¿no? Y para realizar diferentes tipos de aplicaciones. Definimos que es un sensor también. Es el elemento el cual me va a ayudar a registrar y es el elemento sensible, ¿no? Al fenómeno físico que nosotros queremos registrar, ¿no? Sensor y transductor, pues no es lo mismo, ¿no? Ya hemos especificado eso. Ok, tenemos la etapa también, lo que sucede en la etapa de transducción, que es todo eso, ¿no? Básicamente tenemos el elemento sensible, el cual tenemos que acondicionar, ¿no? Se llama el tratamiento de la señal o acondicionarla y todo eso se hace por medio de técnicas de electrónica, ¿no? Que ya son los sensores que a veces venden para Arduino y para todo eso, ¿no? Todos estos están aquí, ¿no? Todos estos, como ya tienen electrónica, ahí se puede ver algunas cosas, ¿no? Este tipo de sensor, ¿no? O este, que es infrarrojo, ya están acondicionados, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos de esa parte, ¿no? En cierto sentido, pues no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque el sensor ya tiene el elemento sensible y aparte ya está acondicionado para nada más llegar y conectar, ¿no? ¿Sale? En cierto sentido, ¿no? En cierto sentido nos facilita la existencia, ¿no? Sin embargo, detrás de todo esto hay una instrumentación, ¿no? Hay electrónica, la cual ajusta ese elemento sensible para que podamos interpretarlo de cierta manera, ¿no? Muy bien. Seguimos. Los sensores, pues obviamente el elemento sensible, pues son susceptibles, o son, para no repetir la misma palabra de sensibilidad, este, a diferentes variables, ¿no? Sean magnéticos, químicos, ópticos, térmicos, etcétera, ¿no? Encenamos una cierta tablita, la cual, pues ya nos dice diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Y para qué pueden ser usados, ¿no? De acuerdo a la magnitud que nosotros queramos medir, que es la que está aquí, ya sea posición, velocidad, temperatura, presión, flujo, este, fuerza, humedad, cualquier variable del ambiente, pues nosotros vamos a encontrar algún tipo de sensor, el cual nos va a ayudar a sensar ese tipo de, este, variable física, ¿sale? Aquí viene un montón de aplicaciones, ¿no? Bueno, no aplicaciones, un montón de sensores, los cuales me van a permitir, este, medir estas magnitudes, ¿no? Ok, es el ejemplo que mirábamos ayer, algunas especificaciones técnicas, este, en especial para, como ejemplo del LM35, que es un sensor de temperatura típico, que se utiliza en electrónica, pues para sensar la temperatura, obviamente, ¿no? Si es un sensor de temperatura, es que vamos a sensar temperatura, ¿no? O sea, como que, de más decirlo, este, checábamos algunas especificaciones técnicas, básicamente, este, poníamos atención en la parte de su rango de operación, Dónde trabaja, ¿no? Recordemos que no es poner el sensor por ponerlo, ¿no? Hay que recordar el contexto donde estamos trabajando, este, si hace mucho calor, hace mucho frío, este, si está la intemperie, si hay polvo, etcétera, ¿no? Hay que pensar también si el sensor le va a afectar esa parte, ¿no? Al momento de registrar, ¿no? Mirábamos también la resolución del sensor, que tiene que ver con la tasa de cambio, ¿no? Que este tiene, ¿no? Hablábamos de 10 milivolts por cada grado centígrado, y decíamos que tenía un comportamiento lineal, ¿no? Que esperábamos que los sensores se comportaran de esa manera, ¿no? Para no batallar, ¿no? Que ya sabíamos que, por cada paso que dé, por cada, un grado que este cambie, pues este se va a aumentar 10 milivolts, y así se la lleva, ¿no? Cada grado que suba la temperatura, primero va a ser 10, y luego va a ser 20 milivolts, 30, 40, y así se la lleva, ¿no? ¿Sale? Es un sensor de comportamiento lineal, o sea, la podemos expresar, este, como una línea, ¿no? Sus valores, ¿no? Como en matemáticas, sin entrar en tanto detalle, ¿no? Hablábamos de la, de la precisión del elemento, aquí tiene un más menos punto 5, que quiere decir que tenemos un error, de más menos punto 5, por ejemplo, poníamos aquí, que si registrábamos una temperatura de 25, pues posiblemente tengamos 24.5, o 25.5, o sea que sería más menos punto 5, arriba y abajo, ¿no? Puede ser, ¿no? Entre ese rango, pues nos puede dar esa temperatura, ¿no? Realmente no es, no es mucho el error, no, no va a pasar nada por medio grado, ¿no? No creo que suceda algo, ¿sale? Es aceptable en cierto sentido, ¿no? Muy bien, entonces, ya una vez que definimos eso, que era el sensor de temperatura, pues nada más lo instrumentamos, ¿no? O sea, utilizamos técnicas en electrónica, para, recuerden bien, que existe la etapa de, de ganancia, ¿no? O sea, a lo mejor no ocupa filtrado, pero si ocupamos dejarla en cierto rango de operación, ¿no? Necesitamos amplificarla, ¿no? Necesitamos dejarla justo para poder interpretarla, ¿no? Que es lo que sucede acá. Es esto de aquí, ¿no? Ya hablábamos de la parte de, de utilizar amplificadores operacionales, ¿no? Que son estos símbolos que están aquí, que básicamente es este circuito que está acá, ¿no? ¿No? El TL082, supongo yo que es un amplificador operacional de instrumentación, puede ser, ¿sale? No, estoy echando mentiras y digo que sí, ¿no? O sea, yo sé que es un amplificador operacional, no sé si es de uso para instrumentación, pero es un amplificador operacional. Y tenemos el M35, ¿no? Simplemente, esto de aquí, como me da 10 milivolts, por grado centígrado, es una señal muy pequeñita, ¿no? 10 milivolts, ¿cuánto es? punto cero 10, ¿no? O sea, me da punto cero 10 por cada grado, punto cero 10 volts, o sea, una cochinadita, ¿no? O sea, casi nada. Yo si lo mido con el multímetro, voy a pensar que es cero, ¿no? Yo lo mido con el multímetro y digo, ah, está muy chiquito esto, ¿no? Por tanto, yo necesito que esa señal tan pequeña, no la alcanzo a ver, entonces yo la voy a amplificar, para poder tener un voltaje que yo pueda interpretar, ¿sale? Para eso se hacen esas etapas, ¿no? Déjenme tomar listo otra vez, por si alguien más llegó. Entonces, por eso utiliza la etapa de amplificación y filtrado, en dado caso que se necesiten. ¿Por qué? Porque las señales son muy pequeñitas, ya vimos que da 10 milivolts por cada cambio de un grado, pues no alcanzamos a ver esa diferencia, ¿no? Por tanto, hay que amplificarla, ¿no? Para eso, pues utilizamos un tipo de configuración del amplificador operacional, de tipo inversora, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta etapa de aquí, le va a dar una ganancia por 10, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo multiplico .010, en este caso, en la calculadora, sería 10, 1, 2, ajá, es .01, ¿no? .01, por 10, entonces voy a ver cambios de .1, ¿no? Voy a ver cambios de .1, en este caso, para aquí, para esta etapa de aquí, hay una ganancia de 10, ahorita les voy a decir la fórmula, ¿no? ¿Por qué estoy seguro que es una ganancia de 10? por esta fórmula que está aquí. La configuración que está usando para condicionar es esta que está aquí. Aquí me dice que la salida está en función del voltaje de entrada, por la división de R2 entre R1. Si me regreso, aquí dice que es R2, R1, entonces sería 10,000 entre 1000, es como dividir 10 entre 1, pues entonces tengo 10. entonces si me regreso a la fórmula, tengo aquí un 10 por lo que entre aquí dentro, lo que entre de voltaje, o sea va a entrar un voltaje muy chiquito, va a entrar a lo mejor este .01, entonces si multiplico .01 por 10, que es la ganancia máxima, .1, entonces yo voy a tener .1 aquí, aquí voy a tener por ejemplo si entra .01, aquí voy a tener .1 porque lo multipliqué por 10, pero está negativa, ¿por qué? porque la fórmula me dice que es un amplificador inversor, ¿qué significa inversor? que le va a cambiar el signo, en vez de tener una señal positiva, va a tener una señal negativa, ¿por qué sucede eso? porque los amplificadores operacionales están polarizados con voltajes positivo y negativo, los amplificadores operacionales funcionan con ese tipo de voltajes, por eso cambian entre positivo y negativo, ¿sale? entonces al final se va a amplificar la señal, sí, pero se va a amplificar de manera, con un signo negativo al final, entonces voy a tener aquí .1, por el signo este, entonces, esta etapa de aquí, la ganancia va a ser 1000 entre 1000, entonces va a ser 1, cuando yo tengo una ganancia unitaria, ¿qué significa? que nada más le voy a invertir el signo, realmente no va a amplificar absolutamente nada, simplemente es para cambiar el signo a la etapa anterior, recuerden que es un voltaje positivo lo que yo quiero, el voltaje de salida lo quiero positivo, entonces primero lo amplifico, pero sale negativo, entonces después le voy a cambiar el signo, no amplifico nada, nada más le cambio el signo aquí, y ya tengo mi voltaje que quiero, ¿sale? entonces todo eso sucede en estas etapas de aquí, simplemente con verlo, verlo y analizarlo. Les digo, prepararé un tema de esto, ya habíamos comentado esa parte, de los amplificadores operacionales, porque si se necesita a lo mejor una clase, para profundizar en esos temas, pero básicamente, así funciona el circuito este, para condicionar este sensor, primero lo amplifico, pero la amplificación sale con signo negativo, entonces le voy a cambiar el signo aquí, y ya sale positivo, y amplificado, muy bien, entonces, todos estos de aquí, son configuraciones que yo puedo utilizar, con amplificadores operacionales, son los más comunes que existen, ya entraremos en detalle, para qué utilizar cada uno, ahorita nada más se los presento ahí, se los dejo aquí en el documento, pero cada uno pues tiene su propósito específico, muy bien, entonces, les voy a proyectar un video, para que vean las diferentes aplicaciones de los sensores, porque estábamos hablando de los sensores, ahí si nada más, pues a veces, la voz, para algunas personas, pues les puede molestar, por los acentos de otras personas, igual, pero el conocimiento es lo que realmente importa, vamos a proyectar el video rápidamente, el video se trata de la explicación de utilizar sensores capacitivos, inductivos y sensores ópticos, ¿sale? ¿sale? ...capacitivo, un sensor inductivo, y los sensores ópticos, primero debemos de saber, que los principales sensores en el mercado, son tipo PNP, ¿qué quiere decir cuando son tipo PNP? bueno, un sensor, consta de tres hilos, como se muestra aquí, el hilo color marrón, o color café, va a ir conectado, hacia los 24 volts, el hilo negro, se conectará, hacia la entrada de el PLC, y el hilo azul, irá conectado, hacia la tierra del PLC, o referencia, como queramos llamarlo, siempre llevará, este tipo de conexión, este es un ejemplo, de cómo se conectaría, un sensor tipo PNP, ya sea, capacitivo, inductivo, óptico, el sensor capacitivo, un sensor capacitivo, tiene como objetivo, detectar cualquier material, que pase en frente de él, ya sea un material metálico, o no metálico, como puede ser una ficha de plástico, o un peluche, lo que sea, el sensor lo va a detectar, siempre y cuando se encuentre, en el rango de detección, es decir, si, el rango de detección, del sensor capacitivo, es corto, el material a detectar, debe pasar cerca de él, si el rango de distancia, es más largo, entonces, dicho material, puede pasar un poco más, alejado del sensor, y aún así, lo va a detectar, la principal, utilización, del sensor capacitivo, es para saber, el llenado de un tanque, nosotros podemos modificar, la sensibilidad del sensor, y hacer que detecte cosas, que sean, mayores en volumen, es decir, la pared de este tanque, es muy delgada, y si modificamos, la sensibilidad del sensor, podemos hacer, que dicho sensor, ignore la pared, como es delgada, la va a ignorar, pero, al ir subiendo, el volumen de agua, del tanque, va a llegar un punto, en que se encuentra aquí, y el sensor, va a detectar, aquí todo ese volumen, entonces, cuando esté vacío aquí, el sensor, no va a detectar nada, y va a ignorar, la pared delgada, pero cuando sube, el volumen del agua, hasta acá, entonces si el sensor, va a detectar algo, siempre y cuando, modifiquemos su sensibilidad, el sensor inductivo, un sensor inductivo, va a detectar, cualquier material, que sea de metal, cualquiera, siempre y cuando, se encuentre, a la distancia correcta, si la distancia, es corta, del sensor, para detección, entonces el metal, tiene que pasar más cerca de él, si tiene un rango más largo, el metal, tiene, mayor, posibilidad, de ser detectado, por el sensor, hay dos tipos, de sensores inductivos, está el blindado, y el no blindado, y el no blindado, aquí se muestran, las diferencias, de un sensor, blindado, y el no blindado, como funciona, un sensor blindado, el sensor blindado, va a detectar, solo materiales, que se encuentren, directamente, en frente de él, si un metal, se encuentra, a los lados, el sensor, no lo va, a detectar, pero, si en un sensor, no blindado, se encuentra un metal, aquí, y aquí, y acá, los va a detectar, o sea, a los costados, va a detectar, el sensor blindado, los metales, y el blindado no, solamente, el que se encuentre, en frente de él, ahora, los sensores ópticos, los sensores ópticos, más utilizados, más comunes, es el de barrera, barrera, reflectiva, y el sensor difuso, el de barrera, o también conocido, como emisor receptor, nos dice, que el emisor, es decir, el que emite, la luz, y el receptor, se encuentran, en diferente cuerpo, es decir, uno se encuentra, de un lado, y el otro, del otro lado, cuando, un objeto, interrumpa, esa emisión de luz, el receptor, va a enviar, una señal, hacia el PLC, el de barrera, reflectiva, este tiene, el emisor, y el receptor, en el mismo cuerpo, como funciona, este objeto, que está aquí, va a reflejar, la luz, que, está emitiendo, el emisor, y, receptor, va a recibir, dicha luz, por eso, es emisor y receptor, en el mismo cuerpo, este funciona, mayormente, en, objetos, brillantes, que puedan reflejar, la luz, por ejemplo, en objetos, que sean color negro, o metal negro, puede reflejar, muy bien la luz, pero, una ficha, de color negro, no refleja, también la luz, entonces, según la función, que queramos, realizar, veremos, si nos funciona, mejor, un emisor, receptor, en diferente cuerpo, o en un mismo cuerpo, por ejemplo, este, emisor, receptor, cual va a detectar, cualquier material, literalmente, porque en cuanto, se interrumpa, esta luz, se mandará una señal, en este, pues, ya sabemos, que en una ficha, color negra, no funcionaría, tan bien, y el sensor difuso, funciona de la misma manera, que, este de acá, solo que, el objeto a detectar, tiene, un mayor rango, para ser detectado, a que me refiero, con esto, que el objeto, puede tener, diferente superficie, por ejemplo, aquí vemos, una superficie, inclinada, y el emisor, y receptor, van a, funcionar, de tal manera, que tienen, un mayor rango, para detección, es decir, vemos, estos ángulos, que son reflejados, y el receptor, los va a detectar, por ejemplo, aquí, solo va a detectar, el que se encuentre, directamente, hacia él, no hay más, pero aquí, si la luz, es reflejada, hacia diferentes direcciones, el receptor, puede, detectarlas, y así, mandar la señal, hacia el PLC, entonces, si queremos detectar, cualquier objeto, nos funcionaría, un emisor receptor, si queremos detectar, objetos, que reflejen, muy bien la luz, un reflectivo, y si queremos, detectar objetos, que, tienen diferentes superficies, que, sabemos, que va a provocar, que la luz, que se refleje en él, se va a ir, en diferentes direcciones, entonces, un sensor difuso, sería nuestra mejor opción, déjame, tus dudas, muy bien, entonces, acabamos de ver, ese tipo de, de sensores, básicamente, son los que se usan, a nivel industrial, este, pues, básicamente, cumple con lo, con el esquema, que acabamos de ver acá, este, que es de la etapa, de, de sensar, la parte de la transducción, ahí menciona algo, de PLC, no, entonces, ahí, a partir de aquí, para allá, entraría el PLC, sale, ahí nada más, hay que ver, el PLC, fungiría como el sistema, controlador, no, o el que toma las decisiones, que es, sale, que es la materia, que están llevando ahorita, entonces, ahí nada más, lo que acabamos de ver, es, de aquí, para allá, y de aquí, para acá, es PLC, este, microcontrolador, o PC, cualquiera, que me permita hacer algún tipo de, toma de decisión, puede ser también una etapa lógica, puede ser con compuertas lógicas, puedo diseñar algún tipo de, de, de lógica, booleana, para hacer algo, un control, también se vale, sale, entonces, de aquí para allá, es lo que acaba de hablar, el, la persona ahí en el video, que simplemente, es, el principio de operación, de sensores capacitivos, inductivos, y ópticos, ¿no? Y, resalta mucho, la parte de, la sensibilidad, y también la distancia de operación, de esos mismos sensores, ¿no? Y también el objeto, que ustedes quieren detectar, por ejemplo, lo que menciona ahí, que dice, que es de tipo, NPN, si ustedes recuerdan, sus cursos de electrónica analógica, de segundo, espero que sí, este, cuando hablamos de un sensor de, PNP, este, es como si habláramos de un transistor, ¿no? Más o menos, se activa como un tipo transistor, de conmutación, ¿no? O sea, NPN, o PNP, tiene que ver, con la forma, en que nos da la señal, ¿no? en que se polariza, ¿no? Hablaba de tres cables, ¿no? Hablaba del color marrón, el negro y el azul, ¿no? Marrón y azul, el marrón va a, a la polarización 24 volts, y el azul va a tierra, y nada más el variable es el negro, ¿no? Entonces va a haber, un cable intermedio, que nada más me va a dar, activado o desactivado, activado o desactivado, El estado del sensor, ¿sale? Y así funciona también un transistor, ¿no? De repente, se, se activa o desactiva, ¿no? Ese mismo principio, si se dan cuenta, este, deschecar los estados, ¿no? Si ustedes visualizan la electrónica, como prendido y apagado, se les va a hacer, muy fácil, ¿no? No lo visualicen como, como si fuera algo muy complejo, ¿no? O difícil, sino visualicenlo como que, ah, ¿qué quiero controlar? Quiero prender, quiero apagar, quiero hacer esto, o quiero hacer lo otro, ¿no? Se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Muy bien, resumiendo el video, sensores capacitivos, este, detectan tanto metal, como plástico, ¿no? ¿Sale? Nada más que tienen que estar muy cerca, este, sensores inductivos, solamente detectan metal, ¿sale? Principios de operación de los dos, capacitivo e inductivo, tienen que ver con unos osciladores que tienen adentro, ¿no? generan cierta frecuencia, y los cuales se ajustan por medio de un tornillito, ¿no? Donde ajustan la sensibilidad, ¿no? Ajustan lo que llaman la sensibilidad, simplemente es, qué tan susceptible va a ser al registro del fenómeno que estoy detectando, ¿no? La sensibilidad es eso, ¿no? Yo la ajusto para que, pues para que lo pueda sensar, de manera más, ¿me permite un momento? Que lo pueda sensar de una manera más inmediata, o, este, o a lo mejor tarde un poquito, ¿no? Ahí se ajusta la sensibilidad del sensor, nada más, ¿no? Espérame tantito, Ya, ok. Ok, seguimos rápidamente. Entonces, a continuación, estábamos hablando, de sistemas, este, de control, ya aplicando lo que es, toda la etapa, de, de un acondicionamiento de señal completa, de un control, eso es un, puede ser un tipo de control on-off, se le llama, de apagado y encendido, siempre lo hemos ejemplificado con, con lo que es un control de temperatura, ¿no? Ahorita en el video, a lo mejor se, un poquito más animado, el video, expresa ese tipo de controles, ¿no? que voy a ponerlo a continuación. Nosotros queremos controlar la temperatura en el interior de un orro. Para eso, tenemos una unidad de medida que está constituida por un termopar, un sensor de temperatura, ese sensor de temperatura va a mandar una señal, bueno, pues a un acondicionador de señal, digamos que esta señal va a ser muy poco, va a tener muy poca energía, entonces hay que amplificarla. A partir de ahí, ese, de que se ha amplificado, se deberá transmitir, por unas, por unos canales, y el controlador debe tener un receptor que sea capaz de recibir esas señales, y poder interpretarlas, ¿vale? Tienen que entenderse, transmisor y receptor, para que la unidad de control pueda interpretar las señales que le lleven. Esa unidad de control, si os fijáis va a tener una consigna, queremos que el horno, que ahora mismo está a 20 grados, llegue a estar a 200 grados. Bueno, pues el controlador, como sabe, que compara la consigna 200 grados con los 20 grados que me manda ahora mismo el sensor de temperatura, mi termopar. Puesto que 200 grados es mayor que 20, lo que hace es mandar una señal, una señal, hacia el elemento final de control, que en este caso es un releo, un contactor que cierra sus contactos, para que una resistencia eléctrica se ponga a funcionar. La temperatura va subiendo, va subiendo, va subiendo, y resulta que en un momento dado, la temperatura llega a 201 grados, ¿vale? A 201 grados, o a 200, ¿eh? Cuando llega a 200 grados, o 201, lo que hace el controlador, bueno, en teoría a 200, lo que hace el controlador es, oye, ahora mismo la temperatura dentro del horno es mayor que la que tengo yo de consigna, ¿tengo que seguir calentando? No. Entonces lo que hace es quitar la señal al relé, abre su contacto y deja de calentar el horno. ¿Vale? Y a partir de ese momento, pues irá entrando el relé o el contactor, y saliendo, para ir alimentando, hacer un control, lo que se llama un todo-nada, es decir, la resistencia irá calentando, y estará conectada y estará desconectada, pero no tendrá una regulación a lo largo del tiempo. ¿Vale? Es un control que se llama todo-nada. Bueno, pues, fijaos en la terminología, y aquí empieza el... Ok, básicamente explicó este mismo principio, el que ustedes vieron en el video, es el mismo principio también, cómo funciona un sistema de refrigeración, ¿no? Va sensando por medio de la tarjeta lógica la temperatura, obviamente la va a comparar con respecto a la temperatura que ustedes fijen en su control remoto, ahí te dice, ese sería su punto de referencia, y va a ir sensando cada rato, y la tarjeta lógica va a ir tomando decisiones, que de acuerdo a la temperatura, va a ir enfriando, apagando y prendiendo el compresor, para que se enfríe el cuarto, que es el objetivo. Aquí habla de un sistema de transmisor receptor, no en todo se cumple, eso de acuerdo a la aplicación, por ejemplo, puede ser que como es un horno industrial, en este caso, pues obviamente aguantar 200 grados centígrados de una persona, pues como que no, con 50 grados ya se nos está saliendo la tripa, es un decir, no estoy jugando, me refiero que no son condiciones de temperaturas para un ser humano, estamos hablando de más de, si a los 100 grados el punto de obullición del agua son 100 grados, o sea que ya se empieza a hacer vapor, imagínense 200 grados, no puedes, una persona no puede estar ahí cerquitas del horno, porque se hace chicharrón, básicamente es eso, por tanto, aquí proponen un sistema de transmisor y receptor, o sea que es de manera inalámbrica ese control, ¿por qué? por la misma naturaleza del problema, la persona no puede estar, un operador no puede estar a un lado de un horno, porque se chicharra, se quema, se pasa un accidente, porque son temperaturas bastante altas, y como vieron ahí, recuerden que la temperatura es una variable lenta, no es inmediata la subida de temperatura, hay transferencia de calor, los metales se calientan, el horno se calienta, y pues nomás están apagando y prendiendo el horno, por medio de un relé, que es lo que estaba platicando la persona aquí, y ese es el principio de un control sencillo llamado on-off, o todo o nada, como lo llama él, ya difiere mucho la traducción en diferentes países, pero es el mismo principio, y se dan cuenta, pues hay acondicionamiento de señal, hay un elemento sensor, hay un elemento de comunicación, en este caso por el contexto del problema, aplicado a un horno industrial, que está a 200 grados de temperatura, pues obviamente es demasiado alto, hay un elemento controlador, que en este caso va a ser, ya sea un PLC, ya sea un microcontrolador, ya sea el que toma las decisiones, y ya hay un elemento actuador, el cual sería el que le manda la orden al relé, para activar este horno, y ya se cierra un ciclo ahí de, entre sensar, registrar y activar, ¿sale? Esa es una aplicación industrial, básica, que muchos aparatos, funcionan de esa manera, un control on off, o un control todo o nada, ¿sale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Algo que tenga que clarificar ahí? No sé, me gustaría que compartieran alguna opinión, o algo, ¿todo bien? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? Ok, ¿todo bien? Ahí, ahí Sánchez Valencia, y el, el MMM me intriga, a ver por qué, ¿todo muy chafa? Es que a veces está como que algo chafa verlo así, ¿verdad? Tal vez, no sé, a lo mejor viendo una empresa y verlo en vivo, ¿no? Pero pues, a veces no es posible, por el momento, ¿no? Sí, si habrá examen, este, barrera, si va a haber examen, van a ser preguntas generales, de lo que acabamos de, de ver, en el transcurso del parcial, ¿qué vimos? Qué bueno que pregunta eso, vimos, la parte, este, acondicionamiento de señal, vimos sensores, este, ¿qué más vimos? Vimos el uso del relay, ¿sale? Tal vez vengan algunos, circuitos ahí para analizar, este, por favor, pónganse a estudiar esa parte de cómo, este, interpretarlo del relay, por favor, va a venir, este, y preguntas así, de manera natural de los sensores, ¿no? Obviamente no los puedo preguntar del universo de todos los sensores, sino los voy a preguntar cosas específicas de lo que vimos aquí, ¿no? Este, este material, igual lo voy a subir, ya saben, este, que está pendiente ahorita el del día de ayer, y este, ¿no? Este, nada más con que repasen, este, y listo, ¿no? No va ni tan difícil, son preguntas bastante simples, consideraría yo, si pusieron atención, igual, les comento, si tienen alguna duda o pregunta, pues de una vez, este, pueden comentarlo, ¿no? ¿Qué más va a venir? Este, posiblemente les pongo un circuito para interpretar los estados, encendido y apagado de algo, este, por medio de relays, por ahí vimos una práctica de control de giro, ¿da? Ah, pues más o menos por ahí voy a poner un esquema parecido, puede ser, ¿no? Aún no tengo el examen, pero puede ser por ahí, ¿no? Póngase a estudiar los circuitos, analícenlos bien, si tienen alguna duda, por favor, pregunten de una vez, profe, no entendí, profe, no entiendo nada, este, ¿qué es un relay? Más para atrás, ¿no? Profe, ni entendí el relay, ¿no? Nomás, nomás puse la clase y me eché mi jetita, ¿no? Pues me eché mi jetita, ¿no? Me dormí, o llegué tarde, ¿no? Sale, es buen momento para preguntar, igual no se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque, pues el examen ya es el, el jueves, ¿no? Veamos que es el jueves, sí, simplemente es nada más, Como lo que menciona Sánchez Valencia, ¿no? Este, repasar los videos y es todo, ¿no? No dijimos nada extraordinario, no los voy a poner a diseñar sistemas complejos, como que controlen un horno o algo así, ¿no? Todavía no entramos a eso, eso considero que puede ser el tercer parcial, ¿no? Ahí que me sugieran alguna aplicación o algo, ¿no? O sea, no, estamos hablando en términos muy generales, muy, muy, muy generales, ¿qué quiere decir? Que son introductorios, ¿no? Estamos aprendiendo a interpretar los elementos, estamos hablando de ciertas cosas, ¿no? No se asusten, no va a venir un examen que digan imposible, ¿no? O sea, van a ser preguntas muy simplistas, ¿no? Pues de lo que vimos aquí, ¿no? Sí, claro que sí, ahí, por ejemplo, en los videos, este, chequen ahí la nota, cuando subo los videos, dice tema central, ahí ustedes pueden ubicar, si gustan buscar en otra parte, ¿no? En YouTube, nada más chequen el tema central, ya ustedes pueden investigar a su criterio, ¿no? ¿Sale?